El ajero, el gordo de la lotería para mañana, la naranjía. El gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana, la naranjía. El ajero, el gordo de la lotería para mañana, la naranjía. El ajero, el gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana. El gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana, el gordo de la lotería para mañana. ¿Qué es así? Si no quieres verme de los tímidos, ¿me voy a como danza? ¿Cómo? ¿Sí, me voy a como danza? ¿Vale? ¿Puedes dancer? No. ¿Puedo aprender? ¿Cómo te llamas? Estrella. ¿De qué viste? Un poco vendía de oranges o de fleas. Y de crampas. ¿Quieres? No, no, no. Tranquilo. Un poco vendía para la lotería. ¿Y tus padres? ¿Y tu padre? ¿Y tu madre? No. Mi madre me pide un poco de truco. Me pide los huevos sobre todo el cuerpo. ¿Puedes ver? ¿Puedes hacer una artista con mucho trabajo? No. ¿Puedo verlo? No. ¡Gracias por verlo! ¡Como tres puces! ¡Pues, ya sabes! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Qué miedo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Como tú, me encanta! ¡Puedo verlo! ¡Bien! Crétera, ¿vamosyearna? ¡Puedo verlo! Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Vamos, insist wisely! ¡Bien! ¡Puedo verlo! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!